Hola amigos de Telemundo Lifestyle, soy Leonardo Rosco y hoy te voy a mostrar como darle el mejor regalo a mamá con tres peinados muy fáciles de hacer y que va a lucir como si recién hubiera salido del salón de belleza El primero es este peinado con movimientos, estas ondas bien abiertas que quedan muy lindo y muy glamoroso Te voy a mostrar como hacerlo, ya tengo el peinado preparado para ganar tiempo Lo que hay que hacer es tomar secciones horizontales, así como tengo aquí, así lo haces en toda la cabeza Le vamos a poner un protector técnico para proteger el cabello Y luego lo que necesitamos es una tenaza que tengas en casa de 3 cuartos, 1 pulgada Y la vas a colocar así, horizontal y vas a ir entroscando el cabello alrededor de la tenaza Volcala in Iron La puntita la dejamos afuera, así como ustedes están viendo, para que no quede rizada Una vez que calculamos 5 o 6 segundos que el cabello ya está caliente, lo vamos a soltar Y ahí ven como queda este movimiento espectacular, ok? Importantísimo, una vez que lo hicimos vamos a jugar con nuestras manos y vamos a abrir el cabello así De esta manera, para que quede un movimiento muy suave, muy natural La idea es que no quede rizo, sino que quede una onda muy suave y muy abierta, ok? Que queda súper lindo, como decíamos, muy glamoroso Una vez que lo tenemos, le van a poner un poco de gel spray para que aguante y dure más tiempo Y ya lo tenemos Te voy a enseñar como hacer una cola de caballo baja Peinamos con los dedos igualmente de esta manera porque queremos que quede desordenado Que no quede ningún peinado estructurado ni muy rígido Entonces lo peinamos así con nuestros dedos De esta manera, lo sostenemos aquí en la nuca baja Y lo que vamos a usar es una bandita elástica como esta, así que ustedes ven, de algodón Vamos a ir pasando el cabello por el medio, vamos dando una vuelta Hacemos dos vueltas, volvemos a cruzar la bandita elástica para hacer tres vueltas Y ahí ya tenemos el peinado hecho con nuestra cola de caballo espectacular Jugando con esta cola de caballo te voy a enseñar como hacer un moño de bailarina bien bajo Una vez que tenemos el cabello así, lo agarramos entre nuestras manos, lo vamos torzando Lo torzamos, vamos girándolo alrededor de la bandita elástica Así Y lo vamos a sujetar de esta manera Una vez que lo tienen, enroscarlo alrededor de la bandita elástica Con pasadores, aquí como están viendo Lo van a sujetar Lo van a llevar hacia la parte central Así van poniendo los pasadores Llegan los pasadores hacia donde está la bandita elástica Con cuatro pasadores van a ver como el peinado le queda super fijo y bien armado Y aquí está, miren que moño espectacular También muy elegante Le ponen gel spray de esta manera Si quedan algunos mechoncitos sueltos es la idea Y miren que espectacular este otro moño así de bailarina Divino para que se luzcan y queden como unos verdaderos profesionales Así que bueno, ya sabes Si te gustó sigue mis paso a paso Por favor sígueme a través de mis redes sociales Leonardo Rocco 1 en Instagram Así que bueno, nos vemos la próxima A disfrutar, a practicar y a lucirse Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!